Ustedes recordarán seguramente aquel trágico accidente ocurrido en junio del año pasado en la denominada Cuesta del Ternero, esta parte de la Ruta 141 que vincula a Malargue con el departamento de San Rafael. Micro, repleto de chicos integrantes de una escuela de danzas de Buenos Aires, por imprudencia del chofer, vuelca y causa 15 muertes. Es considerada una de las tragedias más graves, tragedias viales más graves de la provincia de Mendoza. Después de esto, esto que ustedes están viendo, van a ensanchar el tramo de la Cuesta de los Terneros. Y ya comenzaron los trabajos. Sí, y como la obra es en plena zona de montaña, se necesitan una serie de voladuras para ensanchar el camino, que es lo que estamos viendo justamente ahora y empezaron esta semana. Las autoridades creen que los trabajos van a durar alrededor de 20 días, se van a usar 2.000 kilos de explosivos y para esto se dispuso un operativo de Gendarmería Nacional. Este camino que están viendo en pantalla, están buenísimas estas imágenes. Consta de 7 kilómetros de montaña cerca de San Rafael y del dique El Nihüil, por donde circulan más de 2.000 vehículos al día, porque constituye, claro, uno de los circuitos turísticos más importantes de nuestra provincia. Esto vincula el sur provincial con capital, pero fundamentalmente San Rafael, que es un polo turístico muy importante en la República Argentina, con Malargue, donde está el centro de esquí y las leñas, considerado uno también de los más destacados de Latinoamérica. Estas explosiones son, se les llaman explosiones secuenciales. Previo a este trabajo con explosivos, se hizo todo un chequeo del lugar por parte de guardaparques, de Gendarmería Nacional, de organizaciones ambientalistas, para detectar presencia de animales autóctonos de la zona o zonas de puesteros estas también. Por allí uno suele circular por estas rutas y ve el arredo de... ¿De terneros? De terneros y de ganado... Bovino. Caprino. Caprino. Entonces, para evitar cualquier tipo de accidentes con estos habitantes de la fauna autóctona provincial, se hizo todo un chequeo y si se encontraron animales, se los evacuó de la zona. En buena hora, la ruta, un sector de la ruta 141, que tiene un historial bastante, bastante grave en cuanto a accidentes en esa porción de la ruta 141.